Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este programa de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar. Trabajo social, un mundo de posibilidades en nuestro encuentro de hoy, encuentro que nos lleva a pensar en esta experiencia que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales en formación. Mi nombre es Magalia Alba Niño, soy la directora del programa de trabajo social de nuestra universidad, tu universidad, Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy me acompañan grupos especiales. Voy a invitar y a presentar al primer grupo que hacen parte de este equipo de trabajo, de este equipo que hemos dicho sí a formar trabajadores y trabajadoras sociales para este norte de Santander que tanto lo necesitan. Voy a presentarles a los que van a tener una relación directa con cada uno de ustedes, a los profesores de Secretaria Académica y coordinación. La secretaria académica es la profesora Ingrid Sely, a quien invito a que se presente con ustedes y que nos cuente que es una secretaria académica. Profe Ingrid Sely, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Magali y compañeros del equipo de trabajo social. Damos la bienvenida a todos estos jóvenes que quieren conocer acerca de nuestra carrera, trabajo social. Mi cargo a la universidad es, pues, por supuesto, ser profesora y además soy la secretaria académica del programa. Conmigo, pues, contarán todo el apoyo y el acompañamiento para todo lo que tiene que ver con su proceso de asignación de horarios, todo lo que tiene que ver con sus asignaturas. Entonces, yo los acompaño en todo ese proceso formativo desde los, desde toda la asignación que ustedes requieren para su proceso de matrícula. Muchas gracias. Gracias, profe Ingrid. En esta nueva aventura ustedes van a ver esta semana qué es y quiénes son y qué es lo que hacemos en trabajo social. Ahora les presento al profesor Álvaro Mendoza, que es el coordinador PIEA. El coordinador PIEA es el Programa Institucional de Excelencia Académico. Bienvenido, profesor Álvaro. Muchas gracias, doctora Magali. Muchas gracias por estar en este espacio. De verdad que hablando de lo que nos apasiona, hablar de trabajo social, una carrera tan bonita, una carrera muy integral. Ya, pues, más adelante van yendo a saber acerca de todo esto que tiene trabajo social. Mi nombre es Álvaro Mendoza Peñaranda, trabajador social de formación de la Universidad Simón Bolívar y este semestre los voy a acompañar de coordinador PIEA y también como docente del programa. Feliz de tenerlos a ustedes acá, de hablarles un poco de nuestra carrera y cualquier inquietud, con mucho gusto. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Y hoy también nos acompaña en lo que hace parte de extensión del programa. Extensión es lo que tiene que ver con todo el relacionamiento del sector externo. Voy a presentar a la coordinadora de prácticas, la profesora Dayana Vitrago. Profe Dayana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a nuestro programa Trabajo Social Universidad Simón Bolívar. Nos alegra muchísimo poder contar con ustedes en este espacio, poderles hablar un poco de lo que es esta hermosa carrera de trabajo social. Yo soy la profesora Dayana Vitrago Carrillo. Soy la encargada en este momento de coordinar todo lo que tiene que ver con las prácticas profesionales del programa, el cual es un elemento muy importante, que en la medida en que ustedes vayan avanzando en la carrera, irán conociendo. Y pues también doy una asignatura muy bonita que se llama Fundamentos Históricos y Epistemológicos del Trabajo Social, que ustedes verán en primer semestre y que espero podamos compartir en este espacio de aprendizaje. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y espero que disfruten de este espacio. Bueno, muchísimas gracias, profe Dayana. Y ahora les presento al profesor Nelson Andrés Suárez Ramírez, también profesor y coordinador de extensión del programa de trabajo social. Buenas tardes, profesor Nelson. Buenas tardes, doctora Magali. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, este espacio donde vamos a descubrir ese nuevo horizonte, esa nueva decisión que en compañía de nosotros como programa académico vamos a hacerle ese seguimiento. Para mí es un gusto poderlos recibir. Mi nombre, como lo dijo la doctora Nelson Andrés Suárez, soy el coordinador de extensión y soy profesor del programa, una asignatura que se llama Trabajo Social con Comunidades y Organizaciones Sociales. Así que de verdad, bienvenidos. Esta es su casa. Bueno, muchas gracias a todos los profesores. Tenemos más del equipo de trabajo, pero que lo van a conocer en toda esta semana y a todo este semestre que es su primer semestre. Nosotros, todos, un día como ustedes, decidimos elegir esta carrera que nos apasiona, como lo decían uno de ellos, y que lo hemos hecho parte de nuestra vida. Todos, todos los que estamos hablando hoy acá, somos egresados de programa de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar. Yo soy de la primera corte de trabajo social. Entonces, he estado todos estos 21 años ahí con el programa, mirándonos, pensándonos y construyendo conjuntamente para un norte de Santander mejor. Y hemos estado ya en diferentes partes del país y del mundo. El viernes tenemos nosotros el encuentro de egresados en donde nos encontraremos todos y todas para contar qué es lo que hemos hecho. Ahora voy a presentar a los protagonistas de esta tarde que junto con ustedes hacen todo posible. Y aquí los invito y los invito a que si tienen una duda o les resuena algo, lo que ellos digan, ahí están en el chat para que escriban y pregunten. Hoy es una oportunidad para preguntar todas esas dudas. Quiero presentarles a Eliana Chávez. Eliana, Eliana está aquí con nosotros. ¿Eliana? Hola, muy buenas tardes. Eliana, recuérdanos. Eliana Marcela Merchant Sarmiento. Eliana Marcela Merchant Sarmiento. Gracias, Eliana, ya ahorita tenemos oportunidad de hablar. Gracias, Eliana Marcela, aquí está con ustedes y ya ahorita ellas van a hablar. Delfida Chávez. Delfida, bienvenida, Delfida. Bueno, mientras que Delfida se prepara, voy a presentar a un hombre. A veces creemos en el imaginario que el trabajo social es para mujeres. Hoy vamos a presentar también un hombre, Javier Andrés Silva. ¿Qué tal, profe Magali? Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Bienvenido. Gracias. Ya casi noche. ¿Cómo estás, en toque de queda? Estamos en toque de queda. Por eso estamos acá en la casa también cuidándonos. Bueno, seguimos con Ivonne Urquijo. Ivonne, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con todos ustedes, con todos y con todas. Y, pues, qué chévere tener este espacio para conversar. Estoy muy contenta de eso. Muchas gracias. Gracias, gracias, Simón. Ahora, Manuel Antonio Failache. Bueno, ahí estamos, Délfida o Manuel Antonio. ¿Cuál de los dos? Ya. Ya, ahora que me escucha. Qué mal. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a los futuros compañeros. Gracias, Manuel Antonio. Bienvenido, Délfida. Bueno, Délfida parece que tiene algunos problemas técnicos. Eso suele pasar. Mientras que ella se va conectando, vamos a tener un diálogo con ellos. Un diálogo en que vamos a iniciar. Hay unos imaginarios de trabajo social que los tienen ustedes. Yo sé que ustedes también han tenido esos imaginarios de, ¿qué hace un trabajador social? El trabajo social ayuda o el trabajo social. ¿Qué es lo que hace? Y esos imaginarios colectivos quedan ahí. ¿Qué los motivó a Délfida, a Eliana, a Ivonne, a Manuel Antonio y a Javier a llegar a hacer y a estudiar trabajo social? ¿Qué los motivó? ¿Qué hizo dar ese paso a estudiar trabajo social? ¿Y por qué la universidad? Cuéntenos. Bueno, Manuel Antonio tiene ahí la cámara y dijo, yo hablo. Sí. Bueno, esto, la verdad, yo cuando me gradué, tan pronto me gradué, empecé a estudiar, fue economía en la Universidad de Pamplona. En estos momentos, pues ya voy en octavo semestre allá. Sin embargo, cuando iba al tercer semestre, terminé tercer semestre y decidí entrar en una segunda carrera que fue trabajo social aquí en la Universidad de Simón Bolívar. Fue porque pese a que la economía era, es una carrera de las ciencias sociales, pese a eso yo sentía que le hacía falta en esos tres semestres que había visto clase, sentía que le hacía falta el componente social, el componente humano. Y entonces, pues yo ya tenía un poco de conocimiento de qué era el trabajo social, bastante conocimiento de qué era el trabajo social. Y entonces yo me di cuenta de que ese componente humano que necesitaba yo para fortalecer mi parte social en la carrera, pues me lo iba a dar trabajo social. Y después de que yo empecé ya como estudiante de trabajo social, me di cuenta y corroboré que tenía razón, que el trabajo social es una carrera bastante humana, bastante social, que lo forma uno no solo profesionalmente, sino también como persona. Entonces, pues por eso fue que yo decidí estudiar trabajo social. Muchísimas gracias, Manuela Antonio. A ver, ¿qué otro se anima a contarnos de su experiencia? Yo. Hola, muy buenas tardes. Hola. Soy estudiante de trabajo social. Actualmente ya pasé para sexto semestre. Bueno, vamos a escuchar. Hay un retorno ahí, pero vamos a esperar unos minuticos. Esa pasión que tienen también, eso hace que congele imágenes y congele parte del proceso, ¿no? Tanta emoción, estas máquinas a veces no resisten. Entonces, vamos ahí esperando. ¿Ya? ¿Listo? ¿Yo puedo? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno, buenas tardes, ya que no pude ahorita. Buenas tardes para todos. De verdad, gracias por la invitación. Gracias por compartir este espacio con ustedes. ¿Qué puedo decir? Lo que a mí me inspiró para elegir esta carrera, pues, es tener como la oportunidad de trabajar por el desarrollo de la calidad de vida de las personas, de esos sectores vulnerables que son olvidados. Y verlo desde ese punto de vista humanitarios, ya que esta carrera, como dijo mi, como dijo el compañero, es muy humanitario. Y es velar siempre por el bienestar de las personas, ya que en la sociedad actualmente lo que prima es el dominio de las finanzas, de la economía, olvidándose en sí esos sectores que necesitan tanto de todo, porque no necesariamente debemos ser trabajadores sociales para ayudar. Pero como trabajadores sociales tenemos ese deber y ese deber, ya que es el rol esencial de esta carrera. Muchas gracias. Gracias, Delfida. 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 Y cuando miré las ofertas, fue una decisión fácil, no fácil, porque ya venía como con un proceso de una carrera de unos años atrás. Pero no les voy a revelar cuántos años tengo para nada. Pero o sea, ya venía como con un proceso y tomar la decisión fue algo no fácil, pero apenas vi el programa, apenas vi el pensum, dije no definitivamente, esta fue. Y al principio recuerdo que comencé como con un poquito de timidez, pero esa inducción, recuerdo tanto con Jorge Baena, fue inspiradora. Me encantó y realmente pues creo que fue una de las decisiones acertadas que pude hacer en mi vida. Entonces eso me motiva muchísimo y eso ha hecho que todo este caminar sea un proceso muy bonito y realmente significativo a mí. Gracias, Ivonne. Yo le chismeo que Ivonne, como lo dijo ella cuando vio a Jorge Baena, que es un profesor de la Universidad Simón Bolívar que motiva, ella fue águila, fue águila, abrió sus brazos y fue águila y ha sido águila. Hoy ocupa también uno de los promedios más altos de la universidad, fue águila. O sea, gracias, Ivonne. Javier, Javier, dijo yo. ¿Qué dice Javier? Javier Andrés. Bueno, ustedes saben que esta tecnología, más tarde volvemos con Eliana. Javier, ¿puedes? ¿No se escucha, Javier? Sí, profe, ya la escucho. Mientras tanto yo las voy invitando a que escriban en el chat cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos, cuáles son esas cositas que tienen para decidir no ser trabajadores sociales. Javier. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a su casa de trabajo social. Pues agradecidos por la invitación, por estar acá en este espacio de diálogo y de encuentro. Bueno, pues yo empecé a estudiar trabajo social. No es una historia como tan romántica porque yo estudiaba, estudié un semestre de ingeniería electrónica después de salir desde mi bachillerato. Estaba un poquito desorientado, pero de verdad que desde que llegué a la Simón Bolívar, a la carrera de trabajo social, desde el trato humano que me dieron en admisiones y todo de ahí en adelante, todo el trato con los profes, toda la experiencia de trabajo social, pues se ha convertido hoy en día en mi proyecto de vida también. Entonces, pues de ahí en adelante no, o sea, fue como decía la compañera, fue una decisión totalmente acertada. Trabajo social cambia vidas y es un mundo de posibilidades, como dice el título. Bueno, gracias. Ahora, después de eso, de pensarse cómo se eligió esa profesión, qué imaginarios le han cambiado de trabajo social, qué imaginarios tenían y qué ha transformado, ¿no? ¿Qué es eso que ustedes dicen? ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Eran lo que esperaban o no esperaban? Porque cuando uno elige una carrera, elige a veces algunas edades sin saber. Ya vimos como experiencias de Javier y de Manuel Antonio, también de Ivón, y cómo encuentran el trabajo social ese clic. Y tal vez algunos de ustedes ya han transitado en otras carreras, pero acá se enamoran uno de trabajo social. Javier, cuéntenos. Creo que tienes el audio apagado. Gracias, compañeros. Pues yo creo que todos empezamos, hasta la propia Magali, yo creo que empezó pensando que trabajo social era, pues, para ayudar a la gente, ¿no? Siempre es como el imaginario que hay, o que trabajo social es quien se encarga de pronto trabajar para el bienestar, quitando a los niños, que somos encuestadores. Entonces, realmente, esto, trabajo social es una profesión que se encarga de un saber especializado y este saber especializado le permite a uno insertarse, o sea, desarrollar su proyecto de vida. Y también es una profesión que se encarga de un trabajo social. Y también es una profesora, porque genera conocimiento. Entonces, esto, trabajo social, pues, me ha permitido, digamos, que siempre está uno pensando que realmente es por el bienestar de las personas. Trabajo social realmente es para tú, siempre estás en los principios, siempre estás como que dándole voz a esas personas que no son escuchadas. Aquí en nuestra región, pues, tenemos muchas comunidades afectadas. Entonces, pues, trabajo social simplemente es respuesta, es derechos humanos, es justicia social, es siempre el respeto por la diversidad. Y toda nuestra teoría, todo nuestro conocimiento siempre se basa en la interacción con nuestras comunidades. Entonces, trabajo social es salga a la región, salga a la comunidad, pero también es diseño de políticas, es escucha a las comunidades y haga políticas, bueno, aporte al diseño y a la implementación de políticas públicas. Entonces, es súper amplio y espero, pues, sigamos dialogando acerca de eso, profe. Gracias. ¿Alguien más quiere contarnos algo de esta parte, de ese tránsito que han tenido, de lo que imaginábamos cuando elegimos trabajo social y ahora cuando es parte de nuestra vida? ¿Alguien más? Yo también. ¿Sí? ¿Quién? No, gracias. Bueno, profesor, sí, la verdad, sí, ha sido un contraste del concepto romántico, como lo dice mi compañera, porque realmente es una idea de querer siempre ser asistencial al poder empoderar. Entonces, yo creo que ha sido un proceso y el trabajo social, en mi concepto, es un trabajo social reparador y articulador, desde donde todas las áreas que usted se pueda parar como profesional. Es un proceso, es un profesional capacitado con toda la vocación y todo el amor como ser humano, hacia la humanidad, hacia el contexto, hacia los animales, hacia todas las dimensiones posibles. Pero llega a restaurar, a potencializar lo que encuentres para darle solución a esa necesidad, a una sociedad tan fragmentada como la que vemos ahorita. Y mucho más, por ejemplo, en medio de una pandemia que evidencia muchísimos problemas. Entonces, nosotros somos esos seres filos llenos de amor, llenos de conocimiento, llenos de creatividad, pero también de ese rigor metodológico que va a llegar a plantear, a proponer, a enseñar, a articular, para dar solución, para dar respuesta, desde el lugar en donde se para. Entonces, a mí me parece eso muy emocionante, y sí le pongo esa gotita de amor, porque considero que se necesita amor y vocación para todos. En un mundo tan, como lo vemos hoy en día. Gracias a vos, Mamela. ¿Iba a hablar bien? Sí, pues, lo que yo iba a decir era que la percepción que yo tenía de trabajo social, no solo, como lo dije anteriormente, se corroboró, sino que me ayudó. Estos cuatro semestres me han ayudado a ver que va más allá de lo que yo pensaba. Porque yo decía, bueno, listo, voy a conocer más sobre la sociedad, voy a conocer más sobre las brechas sociales, la desigualdad, la pobreza. Pero yo pensé que iba a conocer más, pero por encima. Pero en realidad no, en realidad uno profundiza mucho. ¿Me oyen? ¿Se da cuenta de la realidad social? ¿Se da cuenta de la realidad social que no solo vive el mundo, sino también nuestro propio país y nuestra propia ciudad? Uno puede ir a lugares que la verdad yo no pensé que iba a ir, como lo es el Catatumbo, que tuve la oportunidad de ir con Javier Andrés, Caño Indio por allá, también los Páramos. Entonces uno aprende, gracias al trabajo social, uno aprende a conocer Colombia. Uno aprende a conocer esos sitios que no cualquiera conoce, a conocer las culturas que no cualquiera conoce, las personas. Y también nos damos cuenta de que el trabajo social es una profesión, como lo han dicho mis compañeros previamente, es una profesión que sirve para unir, es un puente. Nosotros somos un puente. Yo pensaba que no, pensaba que nosotros éramos el revolucionario o cosas así. Pero en realidad es que nosotros, como lo decía Javier, nosotros somos la voz de las personas que han estado marginadas, de las personas que lastimosamente no han tenido buenas oportunidades. Y a través de las políticas públicas que nosotros podemos llegar a implementar, podemos ayudar a todas esas personas. Y más como en este país, que es un país súper dividido en muchísimos aspectos, pues por eso es tan importante el trabajador social, porque ayuda a unir a las comunidades con el gobierno. Ayuda a unir a esas comunidades que no han tenido voz, que lastimosamente no les han cumplido sus necesidades básicas, comunidades que viven en la pobreza. Y uno no solo puede percibir esas cosas gracias al trabajo social, sino que además uno puede ayudar a transformar eso que uno percibe. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hacer otra pregunta porque como tenemos poco tiempo, ya nos están llegando las preguntas en el chat. Ahorita, después de esta, hago las preguntas del chat, voy a hacer que nos imaginemos que estamos en una cicloruta, ¿no? Todo su plan de estudio es un recorrido que inicia en un punto y termina en una meta que es octavo semestre, que ya es ser trabajador social o noveno semestre, y que usted obtiene su título como trabajador social. En esa ruta que ya han recorrido, Eliana, espero que Eliana ya esté conectada nuevamente con nosotros, Eliana, Delfida, Ivonne, Manuel, Antonio y Javier, ¿cuál ha sido la asignatura que más se haya hecho? Oiga, qué interesante, no sabía que esto existía o esto me ha llenado en esto. A ver, Manuel, Antonio, que tiene otra vez la cámara abierta, nos va a contar cuál es la asignatura que más le ha llamado la atención. Y mientras tanto, nosotros se van pensando y me van contando. Sí, bueno, pues, asignaturas bonitas hay muchísimas, por no decir que todas. La de Fundamentos Históricos y Epistemológicos del Trabajo Social es una asignatura de primer semestre y esa asignatura es prácticamente la que lo enamora a uno. Y ahí uno se da cuenta de muchas realidades y se da cuenta del reto tan grande que es ser trabajador social. Pero un reto para bien, porque gracias a ser trabajador social uno puede pensar en ayudar a la comunidad. Pero la asignatura que a mí más me gusta y es también por lo que ya pues ya llevo ocho semestres en economía es la asignatura de estadística. Y pues muchas veces las personas pueden pensar, uy, el pensum tiene lógica matemática, tiene estadística y ese puede ser un miedo. Pero lo bueno de todo esto es que la universidad, y de hecho yo me incluyo, yo soy un monitor de estadística y es que la universidad da como ese plus. Es el hecho de que existen monitorías y monitores que ayudan a los estudiantes que por X o Y motivo no le entienden al docente. O sí, la metodología del docente no es la metodología más agradable para ellos. Y entonces ellos lo buscan a uno como monitor porque de pronto pueden entenderlo más a uno o por diferentes motivos. Y de hecho el semestre pasado, que fue un semestre bastante virtual, en ese semestre pues la gente pensaba que las monitorías tenían algún costo porque ahora eran virtuales o algo así. No, para nada, las monitorías son totalmente gratis. Y de hecho con esas personas nosotros buscábamos como que los mejores espacios para poderles brindar esa ayuda de monitores, que era ya sea por WhatsApp, por Meet, como la persona se sintiera más cómoda. Entonces muchas veces lo que a veces parece ser un miedo, en realidad es una ayuda bastante grande. Muchísimas gracias Manuel Antonio. Usted acaba de decir algo muy importante. la Universidad Simón Bolívar tiene monitorías y tutorías. Tiene estudiantes, un par que le ayuda a otro par o que acompaña a otro par en su proceso formativo, pero también tiene tutorías. ¿Quién más quiere hablar de su asignatura de esa ruta? Yo, profe. Yo, delfida. Bueno, la verdad es que el recorrido hasta ahora ha sido muy satisfactorio. Han habido caídas porque es verdad uno las tiene, frustraciones, notas que uno se frustra que cree que merece mucho más porque de verdad se esforzó. Pero eso hace parte del recorrido. Y hay materias, como dijo mi compañero, por no decir todas, por lo menos la profesora que edita, la materia que edita la profesora Magali es muy buena. Ahí es donde uno se enamora, donde dice, sí, aquí estamos. Donde nos enseña toda esa historia. Y otras que también, la verdad, yo me sentí identificada y me sentí como trabajadora social, fue en la materia de trabajo social con sujetos. Donde hicimos nuestro primer estudio de casos, varias intervenciones, donde uno dice, aquí ya sabemos lo que nos espera, que tenemos que estudiar a conciencia, tener ese rigor metodológico. Porque es una familia que estamos interviniendo, es una persona que lo que uno decida es lo que le va a afectar a esa persona, a ese adolescente, a ese menor. Pero es muy bonita, la verdad. Y cada día uno se da cuenta del recorrido que le espera, pero que es muy satisfactorio. Y la universidad es muy completa, la verdad que en este, el semestre pasado, que, pues, debido a todo lo que estamos pasando mundialmente, ha sabido responder a todo. En las monitorías, en las clases, los profesores nos entendieron, muchas personas no podían por el internet. Y la verdad es que fue muy completo la compañía de los profesores y de toda la universidad. La verdad, se sentía porque uno estaba en su casa, pero en mi opinión, no, no, fue muy bueno. Fue muy bueno, la verdad. Muchas gracias. ¿Alguno quiere también hablar de esa experiencia, de esa asignatura? Gracias, Delfida, muy interesante. Y sí, el acompañamiento que se hace a través de estos medios que también nosotros migramos y aprendimos, ¿no? Los profesores, eso fue una aventura, toda una aventura. Y ahí sí, como dice alguna canción esa que salían, nos van a preguntar, ¿qué estábamos haciendo en el 2020 salvando la educación? Javier, o alguien más, yo también quiero invitar a la profe Ingrid, que es la secretaria académica, para que nos cuente qué asignaturas pueden ver, qué asignaturas están ahí. ¿Sí? Hola, alguna. Eliana tiene programas. Hola, profe. ¿Quién es? Sí, muy buenas tardes. Bueno, chicos, dentro de la materia actual que tenemos, gente, pues, en el programa de trabajo social, van a encontrar varias asignaturas de la línea profesional, que es la que nos alimenta todo nuestro accionar como trabajadores sociales. Iniciamos con lo que es fundamentos históricos y epistemológicos del trabajo social, que lo han hablado los compañeros de esa gran experiencia que han tenido, porque nos da esas bases fundamentales y esa introducción para adentrarnos en este mundo del trabajo social que tiene tantos campos de acción y tanta diversidad. tenemos trabajo social con sujetos, tenemos trabajo social con grupos y redes, trabajo social con familia, trabajo social con comunidades, que son las asignaturas que nos permiten reflexionar al actuar del trabajador social en estas realidades sociales que nosotros intervenimos. Entonces, igualmente, ya más adelante empezamos a ver el séptimo y octavo, la práctica profesional, práctica profesional uno y práctica profesional dos. Entonces, ustedes, a partir de todo ese proceso de formación donde adquirieron esas competencias y esas herramientas para poder llegar a una comunidad, llegar a intervenir, a una familia, llegar a intervenir un grupo con una población, entonces, ahí es donde vamos a empezar a poner en práctica pues ya todos estos saberes que hemos logrado a partir de todo este proceso formativo desde primero hasta sexto semestre. Igualmente, tenemos algunas asignaturas que hacen parte de las ciencias sociales, humanas y de las ciencias básicas que nos van a permitir también fortalecernos en cómo poder interactuar con los demás, cómo adquirir esas habilidades sociales, comunicativas, aprender todo el tema de la lógica matemática que también es supremamente fundamental en todo este proceso formativo. Entonces, nosotros tenemos un pensum muy completo, un integrador que nos permite formar estudiantes que realmente puedan aportar a la sociedad. Gracias, profe, por ese recorrido y esa ruta ciclística de nuestra malla. En esa similitud y en esa metáfora que hacemos con la ruta. Profe, Javier, ¿quieres hablar? Pues, profe, yo también quería contarles que, pues, trabajo social respecto a sus materias. Vemos diferentes materias, como ya ven, porque somos una, digamos que una, somos una, perdón, somos una profesión, somos una disciplina que es transdisciplinar e interdisciplinar. Entonces, vemos, digamos que todas las, muchas materias, vemos desde el primer semestre, vemos sociología, vemos economía colombiana. Bueno, creo que el pensum ya cambió, porque yo ya empecé en 2015, pero, bueno, esas fueron las materias con las que yo empecé. ¿Y mi materia favorita? Bueno, tengo profes favoritos, la verdad, Cátedra Bolivariana es una materia espectacular, sé que no es propia de trabajo social, pero, bueno, sociología con la profe Trussman, era una profe española que tuvimos que nos enamoró de la sociología. Ay, lo que les hablaba, lo importante de tantas materias es que nos permite tener una mirada más amplia de la realidad, porque esa mirada es la que nos permite transformar. Entonces, eso es lo genial de trabajo social. Después, ya me enamoré del trabajo social comunitario, que también es una materia que se asista en el pensum, que se ve como en quinto, cuarto semestre. Y esto, pues, es todo el trabajo con comunidad, porque también esto, el trabajo social es muy amplio, entonces también tiene que ver con otras ciencias, como, bueno, como ya hablábamos, las ciencias sociales, las ciencias humanas, también con la ecología, o sea, es súper, súper amplia, entonces hay demasiadas materias y súper interesantes. Ah, también vi planeación social, participación ciudadana, excelentes con esas profes también, que son diferentes, gente que está en administración pública, personas que ya tienen experiencia, también vimos profesores que son investigadores, o sea, son profesores que lo retan a uno como profesional, de una manera maravillosa. Tengo una pregunta en el chat que dice Joana, ¿cómo sé si el trabajo social es la profesión correcta para mí? ¿Quién pregunta eso? ¿Cómo sé si el trabajo social es la profesión correcta para mí? ¿Cómo se dio cuenta que el trabajo social es la profesión correcta para usted, Javier? Pues, sí, hay cosas como que uno, uno está claro, por ejemplo, uno no escoge una ingeniería, pues, si no le gustan las matemáticas, ¿no? Entonces, pues, si a usted le gustan los derechos humanos, si a usted le gusta, si a usted de verdad no puede ver una injusticia social, porque usted está ahí llamando la atención, diciendo, no, las cosas no pueden ser así, hay derechos, hay que respetar la diversidad, si usted de verdad tiene esa pasión por el otro, ese reconocimiento de la condición humana como un bien supremo, a usted no le importa el dinero, no le importa, digamos, los, bueno, a usted lo que le importa es el bienestar de la persona y el cumplimiento de todos, la garantía de todos sus derechos. Si a usted le gusta eso, si a usted de verdad siente esa vocación, esa profesión es para usted, porque le permite hacer eso exactamente. Ivonne, ¿cómo? ¿Cómo se dio? Gracias, Javier, ¿cómo se dio cuenta que esa profesión era para usted? Yo creo que nada en esta vida es perfecto, todo tiene un margen de positivo y tiene un margen de negativo, pero también ver las cosas buenas nos permite evolucionar. Entonces, al entrar a esta, a esta carrera me doy cuenta que me gusta, y que he tenido que enfrentar y posiblemente enfrentaré también inconvenientes y de dichas y dichas y de todo, pero es algo que he aprendido a disfrutar completamente. Entonces, cuando estás en el lugar perfecto, cuando un pesca las dificultades dices, caramba, esto me gusta, esto es lo mismo. Entonces, ahí entiendes que es para ti y lo aprendes a disfrutar con los días soleados, con los días griegos. Entonces, aprendes a valorar y a disfrutar las diferencias. Y creo que ahí es tu lugar cuando estás en ese punto particular. Delfida y Manuel Antonio ¿quieren complementar algo o seguimos? Bueno, bueno, ajá, sí, Delfida. Bueno, bueno, la verdad es una pregunta bastante complicada porque, en mi opinión, yo creo que todos tenemos perspectivas y puntos de vista diferentes, lo que para mí es un fuerte, para la otra persona no, para lo que eres su pasión o su fuerte, para mí no. Entonces, yo creo que eso uno a medida que va pasando la carrera va reforzando y también puede ser que si a ti te gusta ese cambio social, si te gusta el bienestar de las otras personas, si eres líder, pero líder no es mandar o estar en todo, sino es querer ayudar a la otra persona, siempre velando por su bienestar. Gracias, Manuel Antonio. Sí, a mí, a mí lo que, lo que yo supe que, lo que me hizo saber que trabajo social era para mí es porque yo siempre he soñado con que Colombia sea un país muchísimo mejor y no es que sea malo, pero siempre quiero que sea mejor y mejor y mejor y que sea prácticamente perfecto y para eso pues a mí me gusta muchísimo que pensar en la sociedad y que las personas que gracias a Dios me dieron ciertas oportunidades, me dio cierta oportunidad en la vida, pues que las personas que no las tuvieron en algún momento las lleguen a tener o por lo menos las generaciones futuras las lleguen a tener. Entonces, el generar esas oportunidades, el pensar en hacer un país mejor, en pensar en la sociedad, en que digan cuando la gente se refiere a Colombia digan uy, y miren Colombia lo que ha mejorado socialmente, miren que ya la desigualdad no es tanta, miren que ya casi no hay pobreza, miren que tal, así, esas cosas, pensar en la sociedad es lo que a mí me llevó a pensar que esta era mi carrera y pues hasta ahora en los cuatro semestres que llevo, yo digo así, hice una buena elección como lo dije igual. Johanna, ¿has estado enamorada o está enamorada? Uno siente lo mismo en esta carrera, pasión, pasión, compromiso, no somos el mesías, no es una profesión mesiánica, pero es estar trabajando con las comunidades, como lo decía, es algo que nos apasiona, el trabajo social, es pasión, y además que así como nos permite que reconstruya parte de los procesos de intervención que realizamos también nos construye y nos lleva a nuestra vida, ¿sí? Llega a nuestra vida, llega donde no llegas, llega a nuestras vidas. Aquí, yo quiero invitarlos porque en el chat dice que están en el proceso de matrícula empezamos el 3, yo quiero invitarlos a todos y todas las que nos están viendo y quieren ser trabajadores sociales a que lleguen el 3 a su clase, lleguen el 3 a esos espacios y ahí pues va a tener el mejor acompañamiento para que termine su proceso de matrícula, ¿sí? También había encontrado otras cosas que nos estaban contando, yo no sé si alguno de los profesores me ayuda con la lectura del chat, yo también estoy leyendo acá las cosas que me llegan también del chat y bueno, quiero que ustedes los que están acá me cuenten sobre sobre esas áreas ¿qué hace un trabajador social? Ya han dicho comunidad, ya han dicho derechos humanos, ya han dicho trabajo ambiental cuando Manuel Antonio nombró los páramos, la visita a los páramos, ¿qué hace un trabajador social? ¿quién me dice eso? ¿qué hace un trabajador social? Bueno, un trabajador social está en todo pero literal en todo hay trabajadores sociales que trabajan como lo decía Javier que trabajan en la creación de políticas públicas y las políticas públicas pues es prácticamente para la mejoría de la sociedad obviamente sin despegar aspectos económicos pero también que se beneficien esos aspectos sociales y están desde ahí hasta poder trabajar en hospitales como trabajadores sociales de hospitales en colegios en absolutamente todo el campo laboral del trabajador social es muy 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 amplio y pues eso es lo que lo hace una carrera muy atractiva porque si a mí no me gustan yo qué sé los niños pero si me gusta la política o trabajar en el gobierno pues no importa trabajo si no me gusta trabajar en el gobierno pero me gusta todo el tema ambiental también los derechos humanos también todo absolutamente todo es muy amplio ¿alguien más? Javier que está en octavo semestre ya terminó Javier les cuento Lechi en noviembre se gradúa estoy esperando mi título en noviembre pues esto ahorita hay varias áreas de trabajo social hay unas que ya teníamos que son como las tradicionales tenemos salud tenemos educación tenemos también el área laboral todo el clima laboral que ahorita también se está viendo que es súper importante ahorita en estos temas de promoción y prevención de la salud en el tema laboral ahorita todo el tiempo de COVID también es súper importante esa área y tenemos otras áreas emergentes ahorita con el tema de los flujos migratorios todo el tema de migración también de prevención de desastres también tenemos ahorita un campo bastante emergente podemos trabajar para la justicia podemos ser peritos podemos ser investigadores y como decía Manuel Antonio pues tenemos esto como tenemos un amplio campo de acción eso nos permite escoger nuestra especificidad entonces tú eres trabajador social pero tu fuerte es el trabajo digamos la pedagogía entonces tú te vas por tu área la que más te gusta puede ser salud puede ser educación puede ser esto como les contaba el área judicial y también esto trabajamos mucho con ONGs ese también es un trabajo importante con organismos no gubernamentales entonces nosotros también tenemos un amplio campo ahí de trabajo con ONGs ahorita es muy fuerte acá en Colombia gracias Javier Javier ha estado trabajando migraciones muy fuertemente en parte de voluntariado con Consejo Noruego muchas gracias por el aporte Javier que ha hecho a la región la profe Dayana yo quiero presentar a la profe Dayana que es la coordinadora de práctica profesional para que nos dé ese abanico de posibilidades profe Dayana hola buenas tardes buenas tardes bueno frente al tema de las áreas de intervención que están comentando mis futuros colegas quiero contarles que trabajo social es una carrera tan integral y es una carrera con tantas posibilidades como lo hemos nombrado el día de hoy que tenemos la oportunidad de aportar en muchos espacios de trabajo que van a permitir transformar todas esas realidades sociales que a ustedes les inquietan y que quieren que verdaderamente tengan un cambio en mi caso por ejemplo he tenido la oportunidad de trabajar en el área de familia y he tenido la oportunidad de trabajar en el área educativa también con niños niñas adolescentes también desde el área todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo y atención humanitaria que también es un tema que está siendo emergente en este momento y que es muy importante para los trabajadores sociales toda su función social en estos espacios verdaderamente tenemos muchas muchas oportunidades laborales de trabajo pero más aún de eso muchas oportunidades de transformar nuestro entorno y nuestro contexto entonces esa es la invitación que yo les hago a que sean trabajadores y trabajadoras sociales muchas gracias ya estamos a punto de terminar yo quiero invitarlos invitarlas el lunes los espero en la hora que nos digan que nos encontremos si ahí vamos a estar en este proyecto de vida que hacemos parte de nuestro proceso y nuestra vida a todos ustedes que están acá en el set conmigo quiero darle las gracias como ven somos trabajadores sociales que estamos algunos ya profesionales algunos ya hemos hecho parte de nuestros procesos en las áreas y en todo norte de Santander tenemos en Caquetá tenemos en Villavicencio tenemos egresados en diferentes partes e instituciones que ustedes van a conocer a través de lo largo de esa carrera sabemos que también tenemos algunas pequeñas caídas algunos obstáculos pero como vieron hay un proceso de ayuda en ese en ese recorrido de ayuda no de apoyo de fortalecimiento de acercamiento o sea aquí todos somos una gran familia y hablando de familia alguien me dijo en el chat recuerde que también estamos acompañando a las familias alguien hablaba que dijera algo sobre las familias que también las familias de ustedes hacen parte de nuestro proceso hacen parte de algún aporte del equipo también tenemos un día para encontrarnos con sus padres con sus esposos con sus hijos que ellos también vean en cuál es su proceso para que se fortalezca y también en la familia que es como lo decía la profesora Dayana una de nuestras áreas de intervención de trabajo social hacen parte también de la gran familia Unisimón tu universidad los espero y las espero este lunes a que inicie ese gran proceso que ya están ustedes en esa terminación de decisión y hoy era un encuentro y quisimos invitar a sus pares que les contaran sus pares cuál era su experiencia decían y cómo son las clases virtuales las clases virtuales son así como como esta parte tenemos el acompañamiento estamos ahí trabajando conjuntamente lo decía Delfia lo decía Manuel Antonio frente a las monitorías y hace un estudiante monitorías de matemáticas de lógica matemáticas y estadísticas a través de las tecnologías es porque hemos avanzado y hemos estado ahí en ese acompañamiento los estudiantes que empezaron todos ellos como ustedes se dieron cuenta empezaron la presencialidad y les tocó entrar con nosotros a esa aventura de clases remotas virtuales pues hemos aprendido y hemos construido conjuntamente ellos han sido nuestros mejores aliados y vamos a decir a nuestros nietos y mis nietos en mi caso que espero que así sea decir estábamos salvando la educación y estábamos aportando desde la educación y desde este maravilloso proceso yo quiero agradecerle a unas personas que están detrás de cámara quiero agradecerle al ingeniero Cleven que está acá a nuestras profesoras de comunicación a Zulay y a Jimena muchísimas gracias a Clever que siempre nos acompaña a los profesores que nos hicieron parte de este proceso y a ustedes los que están en el Facebook like acompañándose que son nuestros protagonistas y a estos protagonistas que dijeron si yo voy a contarles que hemos hecho desde sus emociones desde su sentir desde lo que han vivido esto es trabajo social trabajo social somos un aporte un dar un reconstruir sin ser mesiánicos o sea sin creernos los salvadores del mundo sino si empezamos a trabajar conjuntamente con las comunidades con las instituciones como lo decían ellos como hacemos ese puente alguien habló sobre una metáfora del puente como un símil del puente y ese trabajo social como son agregar algo con respecto a la pregunta de las clases virtuales agregar que la plataforma que utilizamos es Microsoft Teams y además de esa plataforma que es una plataforma muy fácil de utilizar y muy buena también trabajamos por el aula extendida la universidad tiene cuenta con el aula extendida que pues no sé si ya le hayan explicado a nuestros futuros compañeros lo del aula extendida pero también es lo mismo es súper fácil de utilizar solo se al principio cuando se matriculan las materias y ya luego ahí uno puede subir los trabajos si le dejan trabajos ahí puede participar en foros el profesor también a nosotros ya cuando somos estudiantes el profesor nos da el número de whatsapp y uno ahí se puede comunicar alguna duda con él también tenemos grupos de whatsapp con ellos en algunas materias no en todas aquí mismo en Teams uno puede escribir con mucha facilidad en cualquier momento entonces esas son como las plataformas que utilizamos además pues obviamente como lo decía usted de los acompañamientos de monitorías y tutorías que ambas son totalmente gratuitas muchísimas gracias alguien más quiere complementar algo a sus futuros colegas trabajadores sociales en formación bueno y algo muy importante que les quiero compartir es que nos podemos sentir en la plena confianza de poder manifestar nuestros pensamientos algo que me gusta de todo este proceso es que puedo expresar lo que siento las dudas que tengo con total libertad entonces en el momento de que tengamos alguna duda si no quiere con el docente también estamos nosotros sus compañeros y hemos podido formar una familia un engranaje muy muy significativo muy bien Ivonne acaba de decir algo y es que ellos tienen voceros se llaman así son los voceros y son ese puente que decían también voy a volver a usar el puente hay representantes de estudiantes y hay voceros por cada grupo por cada curso y son los que median los que hablan se vuelven mediadores desde allá bien Ivonne gracias sí son una familia es un grupito muy interesante y yo desde aquí le mando un saludo a todos los voceros y voceras por estar siempre ahí sí me parece que alguien preguntó en en facebook que cómo eran las clases virtuales si había un horario específico en la mañana en la tarde en la noche entonces pues también para responder a esa pregunta ajá y la vas a responder no lo sé profe bueno la experiencia hay horarios si usted se matricula en la mañana tiene su horario en la mañana y en la noche tiene su horario en la noche si usted después del segundo semestre puede elegir el curso de asignaturas o que matricula usted mismo por cursos si ya no se le explica en la mañana o en la tarde o en la noche hay mañana tarde noche hay horarios así en todo el día el día es en la mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde o sea no es corrido esto lo explicamos el lunes o el martes o el miércoles con calma cada uno como es pero las clases virtuales son en su horario en su horario no es afuera de su horario eso es lo que quería decir si alguien quiere complementar eso es si profe quería complementar que ya pues cuando inicie todo el proceso se hace la inducción y ahí es donde les damos a conocer el horario les damos a conocer las plataformas de la universidad para que ustedes puedan hacer la matrícula académica como tal entonces yo en la medida de lo posible he tratado de contestar cada una de las preguntas que están surgiendo en el facebook de todas maneras ahí les incluí también mi correo electrónico para cualquier duda o inquietud que tengan para que por favor se comuniquen por el correo conmigo y ahí pues estaré brindándole mi atención muchas gracias chicos por estar en este espacio presentes sí muchas gracias y nos vemos el lunes ya casi cito o sea es como como la primera vez que fuimos al colegio se acuerdan que no dormíamos no duerman tranquilitos lleguen frescos que nos vamos a ver el lunes el lunes creo que tenemos una reunión importante esa reunión es la del primer semestre alguien cuenta se acuerda de su primer día en la universidad se reúnen todos los estudiantes de primer semestre de todos los programas y la preside nuestro rector o nuestro vicerector sí pues gracias a todos ustedes por este espacio y pues también gracias a los estudiantes por haber asistido a los futuros estudiantes futuros compañeros por haber asistido pues también si llegan a tener alguna duda ya cuando sean estudiantes y eso pues como dijo Ivonne ahí estamos nosotros como estudiantes también están los profesores que son personas superhumanas uno les puede preguntar común y corriente no le van a responder con una piedra en la mano no sucede eso también es otro miedo que uno tenía cuando entraba y me da pena preguntarle a esta persona porque me va a tratar de primíparo de tonto no, no, para nada absolutamente para nada son personas muy buena gente tanto los estudiantes como los profesores y cualquier duda que se tenga súper abiertos con los corteros con uno como representante con quien sea muchísimas gracias Manuel Antonio que es el representante de los estudiantes en el comité curricular Jessica la esperamos el lunes Jessica López ¿sí? y a quienes me han escrito por mi correo electrónico que lo tienen sé que lo tienen porque está en todas las partes y me han escrito Julio Lizette bienvenidos y bienvenidas a su universidad listo listo entonces a Jimena a 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 Gracias por ver el video.